Rafael, ya. No, ¿por qué no? No, vete Karen, vete Karen. ¡No! ¡Dios mío! ¡Hola, polinesios! ¿Cómo están? ¡Hola, polinesios! Esta es la continuación del vlog pasado. Si no están suscritos, suscríbanse, vimos que hay muchos nuevos. ¡Hola, polinesios! Polinesios, ya amanecimos después de la peli y ¿qué cree, polinesios? Nos vamos a ir al laguito. ¿Recuerdan que una vez venimos a Caballo de Bravo y queríamos hacer uno que te ponías una mochila y podías como volar? Bueno, pues eso va a ser Rafa, entonces para que ver qué tal le sale. A ver qué tal. Polinesios, ya estamos aquí en el bote para hacer flyboard, Rafa va a ser el que lo va a practicar. Nosotros vamos a hacer ahorita un en vivo, entonces si no grabamos todo esto y quieren saber toda la experiencia del flyboard, vayan al link que les vamos a dejar aquí para que vayan y vean toda la experiencia del flyboard. ¿Estás listo, Rafa? ¡Sí! ¡Vamos la musiquita! Tenemos conductora nueva del bote, Lesslie. ¿En serio estás conduciendo? ¡Sí! ¡Vamos a chocar, Lesslie! ¡Vamos a chocar! ¡Vamos! Ahí están con los demás youtubers en otros barcos. Ya casi nos toca a nosotros mientras Natalia está haciendo... ¡ahí va! ¡Ahí está todo! ¿Está difícil? Ahorita el buey es, tiene que suelar un poco más para allá. Polinesios hermosos, yo estoy en la pontita del barco, vean aquí. Y ahí está Liz a punto de subir, de volar, como lo que hemos estado haciendo, playboard, entonces ya casi va a terminar y ahorita va Rafa, así que si ustedes no vieron, polinesios, hicimos un en vivo de como es que Rafa estuvo ahí volando y todo, vean aquí está Liz. Liz saluda. ¡Ay no! ¡Hola! Polinesios, Rafa ya se está yendo. Alguien, ahí va. ¡Wow! La pillaron otro, eh, la pillaron. Sí, mira. ¡Wow! ¡Vean eso! ¡Más arriba, Rafa! ¡Va, va, va! Polinesios, miren, acaban de venir unos polinesios en un barco. Y nos vinieron a saludar. Ahí están, son esos. ¡Polinesios! Ahorita vamos a ir a saludarlos. Polinesios, estamos grabando retos para ustedes. Ahorita estamos grabando uno con Juan. Juan, salúdalos, polinesios. Estamos aquí como en algo zen, no sé, es muy raro este como tambor. Listo, polinesios, voy a tocarles una canción para ustedes. Polinesios, ahorita vamos a tomarnos una foto grupal ahí en YouTube Pro Week. Pero, Lucas, aquí anda. Sí, hay que remangarse en pantalones, hace frío. Vean, todos se van a quitar sus pantalones. Ah, no, sus pantalones. Lesslie está. Nadie se ha quitado los pantalones. Lesslie quiere que se quite las pantalones. Quiere, quiere, quiere. Es que vamos a ir para allá, nos van a tomar una foto. Sí, tenemos que meternos al agua porque las letras están a la mitad de la fuente. Vamos a ver que tan frío está, a ver, agarra. Se lo merecía. ¡Vean esto! ¿Qué de Mariano o qué? Vamos con la O. Yo aquí la O, esta va a ser mi letra. Se ve super chistoso. A Jello no le importa nada, se mete con pantalón así. Ya fue, ya fue. Todo esto fue para una foto. Una foto que la van a ver aquí, en mi mano. Ya. Muchos, muchos, muchos youtubers los que están aquí dicen que hay una bomba pueden morir. Somos 50. Somos 50 de toda Latinoamérica. Es como una migración. Polinesios, ya regresamos a grabar de nuevo para ustedes y estamos con Natalia y Maiden. ¿Qué tal? Un video bien padre y bien chido. ¡Ay, Dios mío! Ya se volvieron mexicanos, ¿no? Polinesios, nos vamos a purificar el alma con esto. Yo sé que ustedes saben que nos gustan mucho y estos son los más picosos que podemos encontrar aquí. Ellos juran que lo encuentran en España. Pero vamos a ver si es cierto. Vamos a hacer un reto sobre frases mexicanas y ellos tienen que adivinar qué es lo que se trata. Recuerda en el video que hicimos con Lucas, es el mismo que vamos a hacer acá. A ver si saben qué tal España contra México. Vamos a ganar seguro, vamos. Está comprobadísimo. Tenemos unas frases además de la España profunda, vais a flipar. No conoces México. Con frases que se decían en mi barrio. También en el nuestro y tenemos muchos barrios. Estábamos yendo a una fogata, vamos a bajar por este camino riesgoso. Vamos a morir. 3, 2, 1. No veo. Mis tenis están súper resbalosos, me lastimé un poco la mano y me fui todo de boca. Y ya estamos llegando a la fogata. Aquí va a estar. Roberto, dame permiso. Fuera de mi vlog. Qué gracia. Aquí vamos a estar, Katy ya está quemando bombones. Polinesios, esto está bien bonito como acomodamos todos los de la fogata, yo vine a preparar estos snacks deliciosos. Malvavisco, plátano y fresa. Y le pones un poco de chocolate. Qué sabrosito. Vamos a disfrutar. Estos 3 niños están intentando calentar sus malvaviscos y no pueden. Ah, está muy caliente. Está muy fuerte el calor, no te puedes ni acercar, es el problema. Polinesios, ¿cómo están? Estábamos en la habitación de Dayana grabando y vean, vino un pequeño Adilla a visitarnos a la habitación. Me espanté, dejaron que era un ratón. Hola, Polinesios, ya estamos a punto de escuchar otra charla, ya saben, esto nos encanta, está aprendiendo para ustedes y quiero que vean, allá están grabando como locos. Despierta, Julián despierta, mira que ya amaneció, ya los pajarillos cantan, la luna ya se metió. ¡Felicidades! ¡Adiós! ¡Felicidades! Vean este pastel, como que río. No piensas al respecto. Fueron muy pesados con Julián, pero así se hace en México, lamentablemente. Todos quieren enchilar a todos, así que… Todos quieren enchilar, vamos a ver qué tanto aguantan. Igual ya vengo acostumbrado, ya comí un habanero, ya comí varios picantes de verdad, pero no te va a hacer nada. Obvio, no te va a hacer nada, no sabe a qué está metiendo. ¿Pica? No pico. O sea tiene gusto a que va a picar, pero… No, no pica. Está bueno. Ya me adapta a México. Ya se calomos. Vamos a ver la otra. Ok. Anne está probando. Papas. Vamos a ver, hay uno… ¡Hola! ¿Cómo están? Nos gustaría bajar, pero si bajaron nos matamos aquí, o sea… ¡Fueimos por eso! ¡Ay! Polinesios, vamos a grabar un reto y nos gustó este lugar. Por dos cosas, porque está muy padre y porque el sol ya casi se oculta y es lo único que tenemos de luz. Lo vamos a hacer por ustedes, polinesios. A ver, Rafa, ayúdame a subir. Vamos a grabar este reto. Está helado. Ahí está. Oh, es que está heladísima, de verdad esta agua está heladísima. Ahí va Dayana que va a grabar con nosotros todo lo que tenemos que pasar hasta allá. Esto vamos a necesitar para el reto. Polinesios, vean, traigo el agua y diles ¿qué trajiste, Rafa? No. Trajes la silla para poner las cosas porque no había forma a donde ponerlos. Aquí está. Karen está poniendo a la cámara, dice yo dirijo hoy esto. Es la directora del… Que ahí obedezcan. Oslo nos regañó ya. Polinesios, ya terminamos de grabar. ¿Qué tal te pareció el reto Dayana? No, me duele la boca todavía. Pero tienen que verlo. Tienen que ir a verlo, Polinesios. Va a estar en nuestro canal de retos y no es que ya está ahí. Así que no se lo pierdas. Y bueno, Polinesios, ahora venimos a grabar con los de EnchufeTV. Aquí están. Y estamos descubriendo todas sus técnicas de grabación. Pronto los Polinesios serán como EnchufeTV2 y mejor algo. Vamos a la regreso. Hasta crees y apenas se vemos medio a jugar un poco. Tienen que probar un chile mexicano. Pero así. Sí, así. Tienen que demostrar a los Polinesios que los de Ecuador son fuertes. Los dos son débiles de lengua. Sí. Ah, tú eres la fuerte del grupo. Es que ella es muy fuerte. Natalí comé picante y yo no como picante. El no como picante. Estoy muy preocupada. Estoy preocupada. No tenía casi nada picante en la carne y el pollo le decía que estaba picante. ¿Qué? Oh no, va a morir. Va a morir con este chile. A ver, dale. No pica tanto, ¿no? Ya ve, no pica tanto. Ok, voy a morir. Ya está rico. Ya vamos, hay que darle pollo. Ok, ok. Voy, ¿verdad? Pollo moral. Ay no, chile. Ay no. Agua. Me metí solo en la boca y ya me picó. De ladito. Ay no, me estoy sintiendo mal por hacer eso. No pica tanto, ¿no? No pica tanto. ¡Karen! 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 Te tienes que marcar bien. Me tienes que decir que sí. A todo lo que digamos. Si no, tiras tu teléfono al agua. Vamos a tirar tu teléfono al agua. ¿Karen no vas a decir que sí? No. Sí, tienes que decir que sí. A ver, ¿por qué sentí esta tontería? A ver, les voy a decir por qué no. Porque eso es chantaje. No sé qué quieran hacer. ¿Por qué quieren que les digan sí? ¿Y por qué van a mojar mi celular? Que acabo de cambiarle la pantalla porque estaba roto. Bueno, si ya lo cambias todo. Lo vamos a tirar. Lo vamos a tirar, Kareee. ¡Sí! ¡Ay no! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Lo tiro. No, no, te lo voy a hacer. ¡Dámelo! ¡Dámelo! ¡Ay, Dios mío! Está yendo ya de una negociación. ¡Dámelo tú primero! ¡Ay no, no! Ya no es favor, no. ¡Dámelo! Los dos al mismo tiempo. ¡Dámelo! ¡Dámelo tú primero! ¡Dámelo tú primero! ¡Dios santo! ¡No, no! ¡Así se deben de hacer las negociaciones, Polinesia! ¿Lo tiramos? No, no. Sí aguanta. No, no, espérate, espérate, no. ¡No! ¡Ay! Ya le mojé la bocina. ¡No, Jajaja! ¡No, Jajaja! ¡No! ¿Por qué no? No, vérate, Kareee. ¡Vera, Kareee! ¡No! ¡No, Jajaja! ¡No, Jajaja! ¡No, Jajaja! ¡No, Jajaja! ¡Es este lo tenemos ahí! ¡Lo tenemos ahí! ¡La toalla! ¿qué quiere? ¿toalla? ¿ya ves como no le pasa nada? ¡me mojé! por rescatar a mi bebé, porque ahora déjeme aquí. Yo les dije que no le pasaba nada en el agua. Lesslie estás con vestido, sal de ahí. Vamos a seguir enchilando a los extranjeros. Estamos hablando de que te vamos a dar picante. A ver, vas. No, no te vas. No, no, no. A todos le estamos dando. El rojo es el que me no pica. No, 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 no. Bueno, que lo haga, que lo haga. Todos lo van a hacer. Ese no pica encima. ¿Qué comió? Nada. No, eso no te va a picar nada. No comió nada. Esta vez. ¿Viste? No pica. No, no está picante. ¿Ves? Julián, no te vayas a escapar. No, pero si te lo pica, dame uno que pique más. El otro día comió uno de árbol. ¿A dónde va? ¿Qué pasa? Un asco, está picando como la concha de oro, me lo quería aguantar para que se lo coma él. A ver ya. ¿Todo esto? Tequila o algo. Algo como para... ¡No! ¿Qué? ¿What? No sabes lo que hizo. ¿Por qué? Quedó picado y quedó... No, que se picaba, boludo. Está loco, boludo. A ver, Julián. Juli quien es macho, dale uno bien fuerte. No, bien fuerte. ¿Cómo que no? ¿No eres macho? A ver, saca uno. Hay mis parentes, a ver qué te sale. ¿Vos vas a comer la puntita o vas a tener que comer un poco más? Ahí está. ¿Mástica? Dale. No pica tanto. Madre. ¿Pica? ¿Qué pasa? No, o sea, no. No de nuevo decía. Me miraba y le decía. Ay, chicos, qué pesado. Venga, que no iba a comer más, boludo. ¿Por qué? No, vos sos el rey de los pelotudos. Literalmente te recibiste. Ya lo había probado, el imbécil. La leche se quita el picante, en serio. Dale, dale. Daselo a él, boludo. Dale a él. Por favor. Gracias, gracias. Ayer termine llorando. Dije, ahora lo voy a hacer más. Y hola, va, la primera vez que vienes. No, porque es Samantha Cook. Eso no se debe de tomar. Siempre es yogurt o leche, los que no se quieran enchilar. Polinesios, estamos aquí con Julianero, que es su cumpleaños, ¿verdad? ¿Cuántos cumples? ¡Bravo! La banda sonora. 22. Y bueno, por ser tu cumpleaños y porque eres extranjero, te vamos a... Claro, hay que ser sufrida Juliana. Adán a probar un chile, a ver si aguanta, tenemos lechita aquí para que no se enchile tanto, entonces vamos a darle. Dale, ¿de qué tira la banda? Sí, la gusta. Sí que la gusta. A ver. ¿No agarra tanto? Sí, sí, morde. Morde, morde. Mastica. Mastica. No. Está aquí, verdad? Aprende. Se aguanta. A ver, ¿cómo va? ¿Te sientes bien? Bien. Después da otro mordisco. Dale otro poquito, dale. Está alucinando. Si te gusta. Si te gusta. Personas. Pica cada vez más. Sí, cada vez pica más. ¿Y esto me va a hacer ir al baño muy pedo? Mañana. Los videos que grabamos con todos los demás youtubers los vamos a estar subiendo a nuestro canal de retos. El que se llama Extra Polinesios, los vamos a dejar aquí el link para que vayan y se suscriban y no se pierdan ningún video. Exactamente, polinesios. Díganos cuál fue su parte favorita de este video. Espero que les haya gustado mucho y nos vemos en el siguiente. ¡Adiós, polinesios! ¡Adiós, polinesios!